¿Qué te pasa? Bebé. 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 Mamita. ¿Quién es la más bonita del mundo? Sí, yo, pues sí. ¿Qué tienes en tu trompita, mi amor? Sí. ¿En dónde? Aquí, amor. A ver, rájate. ¿Pero dónde es ahí, mami? ¿Mi amor? Aquí. ¿Cómo se llama ahí? No sé. Sí. 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 Ah, ¿qué quiero hacer? Quiero un besito de melín. Sí. Ahí te los voy a dar, mi amor. Sí. ¿Qué pasó, bebé? Sí. 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 ¿Tienes como eso, mi amor? Mamita, con cuidado. No sé cuánto pichotito. Están tan sano, ya. Oye, pues sea, las grandes. Mmm. Verdad que tengo pichotas, papi. Verdad que estás tan bonita, mi amor. Verdad que tengo un pichote. Verdad que estás tan bonita, mi amor. Verdad que tengo un pichote. Amén.